...un nuevo proceso de investigación de la efectividad de una vacuna alemana entre adolescentes de 12 y 17 años. Estos ensayos clínicos, como sabemos, tienen varias fases. Lo que actualmente se está evaluando, pero todavía no se cuenta con la autorización. Son las etapas iniciales de coordinación en la fase 2 en un número reducido de adolescentes. Posteriormente vendría el estudio de fase 3, ya es con mayor número de participantes. Y tengo entendido que este se estaría realizando no solamente en el Perú, sino en otros países de la región. Se trata de vacunas desarrolladas por el laboratorio Cureva, que está realizando ensayos clínicos en nuestro país, con un grupo de 70 adolescentes en esta segunda fase. La importancia de inocular a esta población es que representan un importante agente de transmisión de la COVID-19. Los niños y adolescentes, felizmente, con este nuevo coronavirus, con esta pandemia, no producen enfermedad en mucha frecuencia, es decir, las tasas de infección no son tan altas, al igual que las complicaciones y la mortalidad, felizmente. Sin embargo, los niños y adolescentes, sobre todo los adolescentes, se sabe que pueden transmitir el virus. La doctora Teresa Ochoa, investigadora principal del ensayo en nuestro país, refiere que el estudio se está llevando a cabo, siguiendo diferentes y estrictos protocolos, que toman aún mayor importancia, siendo que son trabajos con menores de edad. Una de las más importantes es que todo estudio clínico que nosotros hagamos, sea ensayo clínico, un estudio observacional, que involucra menores de edad, tenemos que tener la autorización, es decir, el consentimiento informado, con la aprobación de los padres de familia y al igual del voluntario adolescente. Entonces, esto es un reto más, pero que es indispensable para cumplir con los estándares éticos y de buenas prácticas clínicas. En países como Estados Unidos y Canadá, donde se registra un mayor número de personas protegidas ante la COVID-19, ya se viene aplicando vacunas a esta parte de la población adolescente y también a niños.